Novena a San Pancracio Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Séptimo día En este mundo se ha de tener mucha paciencia en todo, pues vienen más contrariedades de los que uno espera. Toma por modelo al glorioso San Pancracio, quien todo se conformaba con la voluntad de Dios, y así logró vivir tranquilo y ser un gran santo en medio de muchas penas. Pídele de buen corazón que te ayude, y te concederá esta gracia y muchas más. En estos momentos puede decir aquí la intención con la cual hace esta novena. Amén. 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 Oraciones a la Santísima Trinidad Oración al Padre Eterno Creo, Padre Celestial, todo lo que es de fe, y con ella quiero vivir y morir. Por intercesión de San Pancracio, concededme a mí y a mi familia buena salud, para cumplir mis obligaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Hijo de Dios Oh, buen Jesús, concededme la virtud de la esperanza en vuestras promesas, como lo hizo San Pancracio, que siempre confió en vuestra providencia, y así pueda obtener por su intercesión, trabajo, y don de acierto, en las cosas que haya de emprender, para atender mis necesidades, y las de mi familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo, Concededme la virtud de la caridad para amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo por amor a Dios, como lo hacía el glorioso San Pancracio. Por su intercesión confío alcanzar esta gracia, y la de verme libre de desgracias, y personas malintencionadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh, glorioso San Pancracio, os pido que me alcancéis las gracias que necesito, y especialmente salud y trabajo, a fin de que pueda presentarme ante vuestra imagen, para daros gracias por los favores recibidos. Amén. 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 Amén.